Y yo en ti, más que un pasado, veo las que han pasado. O sea, las voy a ir, son con la posesión. Ese tipo de teatro que ellos hacen, pues se adapta muy bien a la situación que les pidan y en esta ocasión, bueno, el tema de la jubilación lo representaron muy bien. Yo existo, para que piensen. Muchos son los amados y pocos los atribuos. Son jóvenes con mucha capacidad, con mucha creatividad. La obra está, pues sí, en parte está pegada a la realidad de algunas áreas. Y sí, sé que muchas de esas vivencias, mucho de eso por lo que ellas pasaron, pues no es más que su sentir, su corazón. Para unos fue fácil, para otras no. Voy a viajar por todo el mundo, voy a... Y el magisterio es un gran apostolado. La obra realmente dice mucho, es importante que las nuevas generaciones cada vez estén más preparadas. La jubilación, especialmente para estas señoras, ha sido una experiencia de libertad, de probar cosas nuevas, las cuales no habían hecho antes. ¡Y eso sí es vida! Pues muy buena, porque no solo se juntó la literatura con el teatro, sino que se empezó a generar, pues una unión entre, pues mujeres mayores y nosotras, ¿no?, que a lo mejor no tenemos esa edad. ¡Este es el grupo Voces de Otoño, mujeres que decidieron escribir su experiencia acerca de la jubilación y que presentan su libro, que el sol salga por donde quiera, con el espectáculo, su majestad, la jubilación, a cargo del maestro Manuel Monforte y el grupo teatral La Cucaracha. Este próximo jueves 21 de mayo, a las 19 horas, en la Casa del Abuelo, los años felices, en Banderilla, Veracruz. ¡A todos los esperamos!